Iré directamente al grano como se me pide, a pesar de que yo creo que para el autor de un libro hablar de su libro es difícil porque yo creo que da primero un cierto pudor y luego porque cuando uno termina un libro inmediatamente ya empieza a descubrir que hay cosas que tenía que haber dicho de otra manera. Y en este caso concreto, pues claro, escribir un libro sobre algo que está cada día cambiando, pues siempre te deja la cosa de decir tenía que haber esperado una semana más. Bueno, lo cierto es que es un libro en el que yo he tratado de hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido partiendo de una convicción y eso quiero dejarlo claro en primer lugar. La convicción es que estamos asistiendo a una estafa intelectual, además de financiera, en los últimos años. No solamente se ha producido una estafa financiera de incalculable dimensión en los últimos años, propiciada, como demuestro en el libro, por la complicidad de las autoridades, de los gobiernos, de los bancos centrales, por su completa ignorancia del desarrollo de las cosas, sino que se está viviendo una estafa intelectual en la medida en que las autoridades, los políticos que están dominando los procesos están mintiendo de una manera, me atrevería a decir que descarada, están confundiendo a la ciudadanía y están proponiendo soluciones que se tiene la constancia de que son soluciones contrarias a lo que habría que hacer para que las economías salgan adelante. Basta el ejemplo de Irlanda, en agosto de 2010 puesta como ejemplo, digo, he dicho de 2010, no de 1910, o sea, hace tres o cuatro meses, puesta como ejemplo por la Comisión Europea a los demás países europeos como referencia de lo que había que hacer frente a la crisis, cuyos bancos en junio habían pasado un test de estrés financiero que fue anunciado a bombo y platillo a toda Europa para afirmar que los bancos irlandeses, entre otros, estaban perfectamente y que durante años ha sido puesto como un país ejemplar al cual tenían que mirar los demás. Es como un laboratorio en donde podemos comprobar que, además de incapacidad para gobernar las relaciones económicas, hay una verdadera estafa intelectual. En el libro se puede ver, quien quiera leerlo, como ya incluso en octubre, noviembre de 2007, e incluso un poco más adelante, es decir, cuando la crisis había dado en las narices a los bancos y a una buena parte ya de economías, todavía el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, gobiernos de todo el mundo, afirmaban que era simplemente una perturbación pasajera. Y a mí me parece una estafa intelectual y una inmoralidad que quienes en su día no fueron capaces de detectar una crisis gigantesca a un mes vista, se presenten ahora ante la ciudadanía diciendo que saben lo que hay que hacer de aquí a 20 años. Bueno, pues con esa idea yo he hecho la reflexión. Lo que he hecho en el libro ha sido explicar lo que es la crisis, desde mi punto de vista, cómo se ha desencadenado, y en esa crisis he tratado de poner de relieve las causas profundas, digámoslo así, o inmediatas, que han dado lugar a ella. Y creo que hay un rasgo que yo subrayaría a la hora de explicar el desencadenamiento de la crisis. No creo que ahora haya que insistir aquí en que esta crisis se ha provocado no por un fallo de regulación, como algunos quieren afirmar, sino por una regulación, ni siquiera por una desregulación, sino por una regulación, pero hecha con otra ética, con otro objetivo, que era el de dejar plena libertad a los financieros, a la banca internacional y a los especuladores. Se han modificado las normas, y se han modificado las normas, como dijo el premio Nobel de Economía Paul Samuelson, a base de chanchullos, expresión literal suya. Pero si eso es evidente, yo creo, y si eso ha sido puesto de relieve incluso por personas tan poco sospechosas como Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal, que hace solo unos días decía que la crisis se ha producido por la generalización de un fraude bancario, lo dijo Greenspan, no un economista de izquierdas, si eso es evidente, yo creo que se hace menos evidente que en la crisis ha habido también un factor fundamental, estructural, que ha sido el incremento extraordinario de la desigualdad. Y todos esos elementos han tenido, por así decirlo, por resumirlo en una palabra, una característica que ha sido la exageración. Yo creo que la característica principal de los factores desencadenantes de esta crisis es que no son nuevos. De hecho, desde el año 1970 hasta aquí ha habido 130 crisis, según el Banco Mundial, sino la exageración con que se han producido esos rasgos generadores de la crisis. Con razón decía Jorge Luis Borges que en la exageración es en donde se demuestra o donde se ve mejor la verdadera naturaleza de los problemas. Bien, por una parte esa exageración en los factores desencadenantes, pero por otra parte también me ha parecido importante poner de relieve en el libro que frente a esa crisis ha habido alternativas. Y lo que he procurado, el asunto sobre el cual principalmente he querido reflexionar, ha sido justamente el que haya ocurrido algo que es precisamente a lo que alude el subtítulo del libro. ¿Cómo es posible que, existiendo alternativas, conociendo medidas que se podían haber dado a la crisis, cómo es posible que, después de que gobiernos, el G20 anunciara en tantas ocasiones su voluntad de tomar medidas, de regular de regular de otra manera, cómo es posible que finalmente lo que haya ocurrido es que los mismos que desencadenaron la crisis hayan salido de ella aún más reforzados? Yo creo que esa es, o al menos para mí ha sido la cuestión que más me ha llamado la atención. Creo que tenemos que entender y explicar esta crisis no solo limitándonos a poner sobre la mesa los factores que la han desencadenado, no solamente poniendo de relieve, como es evidente que lo es, que se trata de una crisis no solamente financiera, sino que se encadena con otras manifestaciones en la producción alimentaria, en el medioambiente, en la política, en la democracia, en la propia consolidación de valores absolutamente desnaturalizados. No solamente tratar de poner de relieve eso, sino que a mí me interesaba particularmente, es decir, cómo ha podido ser esto. Cuando explico esta preocupación en España, yo digo, cómo es posible que hace año y medio, dos años, cuando se le preguntaba a la gente en las encuestas cuáles eran los culpables de la crisis, todo el mundo dijera que los bancos, y que ahora, en las mismas encuestas, cuando se le pregunta eso a la gente, todo el mundo diga que el responsable de la crisis es zapatero. ¿Qué ha debido pasar? Y a mí me parece que esa respuesta es fundamental. Seguramente hay un acuerdo que yo comparto, acerca de considerar que esta crisis expresa de una manera contundente el fracaso de la economía capitalista. Yo creo que no tenía que haber, no hacía falta que llegara la crisis financiera del año 2007-2008 para entender que el capitalismo es un sistema incapaz de solucionar los problemas humanos, porque ya antes de la crisis morían cada día 35.000 personas de hambre. Y a mí me parece que no hay una muestra más expresiva de que un sistema es incapaz de satisfacer necesidades humanas. Pero si eso era, a mi modo de ver, claro, antes, pues después de una crisis que ha desarbolado el sistema financiero internacional, que ha permitido que quiebren, dijo también Greenspan, la crisis en septiembre de 2009, decía, el sistema financiero y bancario de Estados Unidos y del Reino Unido están en bancarrota. Es decir, un sistema que ha generado eso, que ha permitido o que no ha podido impedir que la destrucción de empleo sea generalizada, que solo en 2009 aumente el número de personas hambrientas en 100 millones de años, pues yo creo que efectivamente muestra el fracaso de un sistema. Y por eso decimos que se ha producido, junto a una crisis sistémica, pues un auténtico fallo sistémico. Pero junto a eso yo creo que hay que hablar también de otro fracaso. Y es el fracaso de los movimientos sociales, de las izquierdas o de los movimientos alternativos para hacerle frente a una quiebra tan importante del sistema. Y yo creo que ahí es donde seguramente valdría la pena tratar de reflexionar. Nos convencen a diario de que las cuestiones económicas se plantean y se resuelven en una especie de laboratorio de tubo de ensayo que no tiene nada que ver con el poder, que no tiene nada que ver con la sociedad, cuando es cada día más importante y evidente, creo yo, comprobar que las cuestiones económicas son cuestiones que se resuelven en función del poder de los agentes sociales. Y que tiene mucho que ver, eso es la última reflexión que yo hago en el libro, con los sistemas de mediación. Es decir, con la manera en que los seres humanos interactuamos. Y lo que yo creo que ha ocurrido es que las políticas neoliberales no solamente han sido capaces de llevar a cabo políticas económicas exitosísimas desde el punto de vista de aumentar el beneficio y la renta del capital, sino que han sido capaces de civilizar, es decir, de crear un ser social, un sujeto social que es el que hace, como explico en el libro, que determinadas contradicciones que se dan en la sociedad, en lugar de ser contradicciones que hacen transformarse a la sociedad, reproduzcan los elementos de dominio de la sociedad. Y eso lo logra un sistema de mediación que se basa en la creación, en la consolidación de un sujeto social y también de un tipo específico de relaciones sociales. Y yo termino el libro señalando que me parece que el fracaso de las izquierdas, de los movimientos transformadores, de los movimientos, digamos, alternativos a la política y al sistema social en el que estamos han fracasado porque no han sido capaces de civilizar, porque no han sido capaces de congraciarse, de confundirse con la sociedad, con los individuos y, por lo tanto, de poner en marcha un proyecto social que naciera de los propios individuos. Eso está haciendo que el resultado de la crisis sea un resultado que comporta, que conlleva esa paradoja. Y es que quienes más sufren los efectos de la crisis, quienes más van a sufrir las consecuencias de las políticas que le van a imponer como salida a la crisis, pues resulta que son la base social de los gobiernos y de los movimientos políticos que gobiernan la salida a la crisis. Yo creo que vale la pena pensar en esa inversión y me niego a creer que esa no es una cuestión económica o no es una cuestión de economistas. Creo que esa es la cuestión de los grandes economistas, de los economistas clásicos que entendieron que la economía es economía política, es decir, una economía que no se puede entender si no es poniendo en el primer plano de nuestra preocupación las cuestiones de la distribución de la renta, las cuestiones del poder, las cuestiones de la filosofía, de la moral, de la ética que gobierna las relaciones económicas. Y por eso yo creo que para entender la crisis tenemos que hacer un acercamiento a los fenómenos económicos de una naturaleza muy diferente a como es el acercamiento que hace la economía convencional. Nada más. Muchas gracias.